Perdón mamá, solo quería sorprenderte. Pues sí, ¿qué me hiciste señorita? ¿Arreglas con la recámara? Sí, mamá, mira lo que me dieron. ¿Se puede saber quién te dio esta cosa? El domingo 20 de noviembre llegó al Teatro Nazas en nuestra ciudad la puesta en escena exorcismo. Hablará con el señor que está al otro. Gracie hijita, eso es absurdo y no quiero que vuelvas a abrirle la puerta a un desconocido, ¿está claro? Los asistentes puntuales se acomodaron en sus lugares para ver cada uno de los efectos oficiales de los cuales ya con anterioridad no se habían platicado y que se fueron mostrando uno a uno, logrando recrear una atmósfera de suspenso que envolvió todo el recinto. Veamos un fragmento de la obra. ...de la bestia que hiciera la destrucción de tu miembro. Dios todo poderoso, expulsa a esta fiela de tu siervo. ¡Dame! 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 ¡Dame presencia, señor, para que él nos siga fomentando entre la opción y a esta criatura que con tu monaricista primágenes en cárceles! ¡Revive la señora a través de tu Hijo Jesucristo! ¡Revive la señora contigo en la unidad del Espíritu Santo! ¡Y es Dios por los siglos de los siglos! ¡Amén! Y bueno amigos, ahora sí nos encontramos con el elenco de la obra Exorcismo y bueno, pues queremos preguntarles chicos, ¿cómo se sintieron en su estreno aquí en Torreón? Bien contentos de presentar esta puesta en escena por primera vez aquí en Torreón y aquí con todos los actores. Oigan, exactamente, está muy padre el teatro, ¿verdad? Y además como que hicieron una atmósfera muy padre, digo, la escenografía, nos gustó y en general nos gustó muchísimo, muchachos, muchas gracias. Muchas gracias, pues qué bueno que les gustó y la verdad se los recomendamos, ha tenido mucho éxito, no se la pueden perder. Y bueno, pues también una de las partes principales es la mamá de Grace, ¿verdad? ¿Cómo te sentiste tú? ¿Hay momentos en que te haya pasado algo extraño al momento de estar en esta obra? Bueno, a mí no, pero a casi todos, se me hace que yo sí me porto bien y los demás no, porque a todo el mundo le han pasado cosas raras, de que ven cosas o oyen cosas, o bueno, en Matamoros fue donde pasó que una chica del público de pronto se asustó, se paró, empezó a correr y se cayó y gritó y bueno, fue de un relajo ahí por lo mismo de que se asustó ella, pero bien, a mí no, a mí, yo me porto bien. Muy bien, y bueno, algunos de ustedes también ya nos habían platicado cómo iba a estar la obra y todo, pero la verdad es que sí, sí nos gustó bastante. ¿Ustedes van a ir a otras ciudades? ¿Pueden invitar a las personas que nos están viendo para que lo sigan? Vamos a regresar por lo pronto a Monterrey, el próximo fin de semana regresamos a Monterrey y ahí se acaba, ¿verdad? Por este año. Aunque quién sabe, porque de pronto antes estuvimos en Saltillo y le gustó mucho a la gente de Saltillo y pues si se pueden abrir fechas en diciembre, ¿por qué no? ¿verdad, Memo? Si el público lo pide. Así es, ahí estaríamos. Estaría genial que regresaran, porque ahorita, pues bueno, mucha gente también anda ocupado con sus compras navideñas y todo, ¿verdad? Esperemos que regresen de nuevo. Y bueno, pues ¿algo más que quieran agregar? Pues nada, agradecer a toda la gente de Torreón por habernos invitado, estamos muy contentos y la verdad el público nos ha recibido muy bien y pues que esperen nuevas fechas, nuevas fechas del exorcismo y pues nada más. Y pues esto no sé cuándo salga, pero un saludo a todos. Bueno, muchísimas gracias chicos. ¿Memo, algo más que quieras añadir? Bueno, agradecer a todas las personas que vinieron y a los que no vinieron, pues espérenla próximamente. Muy pronto otra vez en la ciudad de Torreón, exorcismo. Muchas sorpresas. Ok, bueno, pues muchísimas gracias chicos, la mejor de las suertes para que sigan cosechando mucho éxito y pues felicidades por traer esta propuesta nueva en teatro, que pues la verdad yo no me había tocado ver algo tan de suspenso, ¿verdad? En teatro. Y bueno, pues nosotros continuamos con más aquí en Compras y Más. Esperen próximamente exorcismo. Si una persona pudiera estar poseída, ¿el exorcismo sería la cura? Señora, desde el siglo XVI, que no se viste como un caso de exorcismo. Si no es sincero, yo creo que solamente es un efecto de sorpresa. Hola chicas, disculpen, ¿les gustó la obra? Mucho. ¿Qué fue lo que más les gustó? Los efectos especiales. ¿Y a ti? También, nos llamó mucho la atención eso de, de repente los oscuros y luego prendí así y ya no sabía ni dónde estaba la chava, estaba muy padre. Sí. ¿Y qué les parecieron los efectos especiales? Muy buenos. Sí te daban miedo. Subieron un poquito de miedo. Claro que sí, muchísimo. Muy buena, estuvo muy emocionante. ¿Te dio miedo? Sí, bastante. ¿Cuál fue el efecto que más les gustó? La explosión. Es que fue inesperado, fue la, más que ese, nos agarró por sorpresa. Pues sí, estuvo bien. ¿Cuál fue el efecto que más les dio, como que miedo, que más les gustó? Ay, cuando estaba entre el público. Sí, qué miedo. Colgada ahí arriba de la cámara. ¿Y si recomendarían a la gente que viera esta obra? Sí, está muy padre.